... Continúa la tensión en la península coreana. Hoy el país comunista del norte amenazó directamente a Japón, diciendo que Tokio sería el primer objetivo de un presunto ataque nuclear. Mientras autoridades de todo el mundo siguen poniendo en duda la capacidad real que tenga Corea del Norte de desarrollar un misil nuclear. Soledad Cedro se encuentra junto a nosotros en el estudio con lo último sobre el conflicto internacional que, como decíamos, tiene de todas maneras en vilo al mundo entero. Así es, hay opiniones encontradas en todas partes del mundo. Las amenazas norcoreanas continúan y hasta aumentan. Y si bien para la mayor parte de los expertos no hay sustento en esas amenazas, un informe de la inteligencia estadounidense indicaría lo contrario. El secretario de Estado se encuentra en este momento en Seúl para interiorizarse sobre el tema. John Kerry se encuentra en Corea del Sur, donde reunido con las autoridades del país, se refirió a la crisis con los vecinos del norte, que acaban de anunciar que su primer objetivo sería Tokio. Corea del Norte no será aceptado como una potencia nuclear, decía el secretario de Estado. Mientras en las calles de Seúl, un grupo de pacifistas le pedía que dialogue con el régimen de Kim Jong-un. Desde Washington, el presidente Barack Obama se refirió por primera vez al conflicto, asegurando que ante una eventual crisis, Estados Unidos siempre apoyaría a Corea del Sur. Es tiempo de que Corea del Norte ponga fin al tono beligerante. Nadie quiere un conflicto, afirmaba Obama. Un documento desclasificado de inteligencia indica que Corea del Norte pudo haber desarrollado un misil nuclear. La veracidad del documento es limitada, aclaraba este congresista. Según creen la mayor parte de los expertos, es probable que Corea del Norte haya desarrollado algún tipo de tecnología nuclear, pero difícilmente puedan achicarlo al punto de poder ponerlo dentro de un misil. Hasta ahora no han demostrado capacidad de disparar un misil nuclear. De todos modos, los estamos monitoreando de cerca, confirmaba Jay Carney. Estados Unidos ha aumentado su seguridad en el Pacífico y planea hacer lo mismo en Alaska. Algunos creen que Corea del Norte pudiera llegar a hacer algún tipo de prueba de misiles de mediano alcance el próximo lunes en conmemoración del nacimiento del fundador del régimen dictatorial en el país, Kim Il-sung, abuelo del actual líder. Joss y Juan Manuel tienen más. Sí, porque para que estemos en guerra no hace falta que ataquen Nueva York, ¿no? Con que ataquen una base norteamericana en Corea del Sur, siempre recordemos que Estados Unidos intervino en la Segunda Guerra Mundial con un ataque en Pearl Harbor, no en Chicago. Bueno, muchos creen que podría desatar incluso otra guerra mundial, pero bueno. Esperemos que estemos lejos de eso. Prueba...